Si quieres saber cómo con este simple lápiz 2B, un lápiz normalito de dibujo, puedes hacerlo con cualquier lápiz, pero mejor si no es muy duro. Y en una hoja de papel de impresora normal se dibuja esta nariz muy fácilmente, quédate a ver el vídeo. Bueno, tengo aquí mi hoja de papel normal y voy a pintar una nariz. Si queréis saber cómo se pinta este ojo, ya tengo un vídeo ahí arriba enlazado en donde os explico paso a paso cómo hacerlo. Os agradezco un montón todo el interés que habéis demostrado en este vídeo y todos los comentarios tan chulos que me habéis dejado. Muchísimas gracias, eso anima a seguir con el resto de la cara. Para pintar una nariz tan solo necesitas dibujar 5 curvas, incluso con 4 te vas a apañar. Pero vamos a hacer 5. Una es un lateral de la nariz, la otra es ya uno de los agujeros de la nariz, veis que son como paréntesis. Esta curva, fijaros que es como primero va como inclinada más que curva y de repente hace la curva aquí, como media gota de agua. Y luego la siguiente curva es como un paréntesis. Ahora viene una curva más pequeña que esta, pero como si fuera esta al revés, que es la parte intermedia de la nariz. Y ahora viene otra simétrica a esta, o sea, otra igual en espejo a esta, ¿vale? Intenta hacerlas más o menos iguales. Y ahora otra también simétrica a esta, que también sea como más así, más marcada por abajo y luego cuando sube no marca tanto la curva, ¿veis? Por eso aquí me desviaba un poco y luego lo corregí. Y ya tenemos abocetada la nariz. Esto es una nariz ya. Si hacéis un dibujo de línea y hacéis esto, ya tenéis una nariz. Hay gente que igual no le dibuja esta curva de aquí, o incluso gente que une esta de aquí con esta de aquí, porque según esté inclinada la nariz, se ve este espacio aquí, o esto aquí, o no se ve. Si están mirando más hacia abajo, esto se puede unir con esto perfectamente. Pero ahora estoy dibujando una nariz de frente, con una iluminación plana y una nariz normal, tipo Nicole Kidman, una cosa así. Así que ahora ya solo nos queda darle un poquito de sombreado a la nariz para darle un poquito más de realismo. Esta parte de aquí, esta de aquí, es más oscura, así que le vamos a dar así. Vamos a dar más con el lápiz, con alegría. Voy a borrar este poquito que me pasé aquí. Y ahora vamos como suavizando el lápiz para darle la oscuridad hacia el agujero. Pero como veis, la oscuridad la he marcado más de este lado que de este. Lo mismo en este lado, pero en el otro sentido, o sea, más cerca del centro de la nariz, más oscuro, y hacia el borde del agujero de la nariz, más suave. Ahora, tal cual es la forma de la nariz, en una iluminación plana, lana, normalmente, esta parte de aquí estaría en sombra, porque la luz suele venir de aquí arriba, o así, y esta parte que está metida hacia adentro de la nariz es en sombra, no le da mucho la luz. Entonces, con inclinar el lápiz y darle muy suavecito a toda esta zona, mirad, cuando queda... Tuve que borrar ahí que había una manchita, ¿vale? Lo siento. A ver, le damos suavecito, y toda esta zona también le damos suavecito. Y ahora esto es como una nariz bastante plana, ¿no? Queremos que sea un poco más bonita. Le vamos a marcar un poquito aquí, lo que es la punta de la nariz. ¿Veis? Ya va cambiando. ¿A que sí? Simplemente haberle hecho así esta media circunferencia aquí, muy suavecita, ya le da más forma a la nariz. Y luego le reincido aquí, con más sombra, para marcar más lo que es el volumen de la nariz, porque cuanto más oscurezcamos con el lápiz, o más le vayamos dando poco a poco, más hacia abajo parece que están las cosas que pintamos. Así que le cargo un poco más aquí. Y también esta parte de aquí de la nariz, que es la que está unida ya a la cara, le podemos cargar un poquito más de sombra. Y así vamos moldeando la forma de la nariz. ¿Veis? Es muy fácil. Solo hay que fijarse y probar. Y si no sale a la primera, no sale a la segunda, seguid, que igual a la tercera, ya veis que os sale mejor. Esta zona de aquí la marcamos un poco, porque ahí es donde se une este pedazo de la nariz, con el resto de la cara. Y luego aquí ya, para unirla con la boca, viene también la sombra que se produce entre el labio y la nariz. También podemos dar toda esta zona una ligera sombra, que sería la que produciría la nariz en la cara. Como veis, cuando quiero dar suavecito, inclino mucho el lápiz. Lo tengo prácticamente paralelo al papel. Luego ya, según el tipo de nariz que queramos, yo esta la quiero normalita, podemos marcar más o menos cosas. Por ejemplo, podíamos marcar más así. Y eso hace como que la nariz tenga más marcada la punta, sea más puntiaguda. Y así, le damos por aquí. Le damos un poquito así la sombra que produciría la propia nariz sobre la cara. Y ya está. Si es que es sencillo, no hay más, no hay mucho más. Y ahora, como siempre, me cuesta saber cuándo acabar. También, por ejemplo, le podíais hacer aquí, que hay gente que tiene marcado lo que es la raya que va a la comisura de los labios. Le puedes hacer así. Eso cuando pintemos el conjunto de la cara, que será otro vídeo, ya lo veréis. También le puedes oscurecer un poquito más por aquí. Pero siempre lo más oscuro tiene que ser los agujeros de la nariz, claro, porque son los que están en total oscuridad. También le puedes oscurecer aquí. Bueno, no me he puesto con toda esta parte de aquí, que luego se une al ojo. Bueno, eso. Eso lo haré en el vídeo de la cara completa. Recuerda que estoy subiendo vídeos sobre cómo pintar los rasgos de la cara poco a poco. Así que, ¿do you fancy this tutorial? Espero que sí y que si te ha gustado. Le des al like, lo compartas por las redes sociales para que la gente aprenda a dibujar porque es súper satisfactorio y te suscribas a Fancy Looks para seguir recibiendo vídeos de este y otros temas. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks.